¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Pues amigos, va a haber un partido amistoso entre Guatemala y El Salvador. Este 24 de septiembre, viernes, en Seattle, Washington, se acaba de filtrar un partido, no va a ser en fecha FIFA, va a ser un partido que se va a llevar a cabo con respectivas jugadores de la Liga de El Salvador y jugadores de Liga de Guatemala. Cabe resaltar que hay un inconveniente, que Guatemala no va a poder contar con jugadores de Guastatoya, ni de Santa Lucía, ni de Los Cremas. El Harín es un jugador también que está en Los Cremas, es salvadoreño, tampoco va a poder estar en esa convocatoria, pero sí va a ser interesante ver a los jóvenes, ver a la sangre nueva de Guatemala, enfrentar un partido contra la selección de El Salvador, que va a estar con la encomienda de encontrar jugadores que puedan servirle a Hugo Pérez para el cuadro titular. Es un partido interesante porque los salvadoreños están cerca del Mundial y muchos jugadores van a querer ganarle el ojo a Hugo Pérez, van a querer llenarle el ojo, van a querer disputarse un puesto y asegurarse un lugar para el octagonal. En cuanto a Guatemala, pues es empezar desde cero, el profe Rafael Oredo va a tener que usar a mucho joven, a mucho jugador novato, mucho jugador que va a empezar a forjar su camino en la selección nacional de Guatemala. Es interesante ver quién va a ser local, va a ser iniciado Washington, aparecer en Washington, aquí en Estados Unidos. Lo que hay les informaciones, 24 de septiembre, viernes, ese día tendremos un partido entre dos selecciones que ya han disputado varios partidos, tanto en Copa Oro, Amistosos, es la tercera vez que se enfrenten este año, un empate, una victoria para el salvador y ahorita vamos a ver quién va a ganar. Creo que son favoritos, favorito creo que va el salvador por el nivel que tiene ahorita en el octagonal, porque tiene un trabajo serio, creo que el favorito es el salvador, con todo respeto a Guatemala, creo que Guatemala está empezando desde cero. Mucho jugador joven a veces va a pecar de inexperiencia o a lo mejor me equivoque, a lo mejor la selección de Guatemala quiere empezar desde cero y muchos jóvenes van a despuntar, pero siento que favorito, favorito, un 60% al salvador y un 40% a Guatemala, ese 40% puede ser, puede cambiar debido a los jugadores, lo que busquen, qué tipo de planteamiento también Rafael Loredo le va a dar a los jugadores y caramba, vamos a ver qué es lo que da este partido el 24 de septiembre en Washington, vamos a ver qué va a pasar, hay muchas preguntas y vamos a estar al pendiente de este partido del 24 de septiembre en Estados Unidos, en Seattle, el partido se va a llevar a cabo. Amigos, comenten qué piensan de este partido, quién va a ganar, déjenme su pronóstico, qué piensan de esta noticia, es bueno, es malo, comenten, suscríbanse, un saludo.